Música Gracias por ver el video. Bueno, lo tenemos todo el montado, pero si ya tenéis base, ya tenéis algo. Ya tenéis la base y una parte de barras. Tenemos que controlar un motor de terreno que quieras. Algo que cambia, si que el terreno teo... Y entonces si que el año que ve no, pero el otro año sería la... Ya, por eso te decía abans que es más títulos y libristas, aquí no os he dejado. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.